¡Gol! ¡Gol, Galarza! ¡Gol! ¡De Banfield aparece Galarza! Tanta pelota detenida, emboscaron en una El toque de Galarza en 21 minutos de este segundo tiempo ¡Banfield 2! ¡Independiente 0! La tira a la derecha, el que la tiene Es Agüero, la roba Dátolo Y Banfield está para la contra Banfield está para el tercero Dátolo gana pautazo ¡Gan Agüero! La corre Dátolo Lateral, lateral para el taladro Hay problemas con Liv y los plateitas de Independiente No se bancó mal los insultos y los escupitajos Y fue directamente a increpar a la platea de Independiente La tira a Dátolo Le queda la pelota a Andrés y graba de cabeza a Carrizo Insiste ahora tocando el balón con la punta Santana le queda Agüero a ver cómo resuelve Agüero Agüero en el área, Agüero en el área para descontar Agüero Se queda sin ángulo para pegar ¡Qué bien la hizo Agüero! Es un golazo, se defina Agüero en el área Y esto es penal, señor, remate al arco Porque no aplicó la ley de ventaja el árbitro, digo yo Señoras y señores Hay penal para Independiente Es una maravilla lo que ha hecho Agüero Una verdadera maravilla Advierte que hay un hueco y por ahí va Después ya le lucchetti hay falta No era como para aplicar la ley de la ventaja Enseguida marca el penal Si no la pelota hubiese sido disputada Por los hombres de Banfield Está bien el penal, claro Apenas el segundo penal que le dan a favor Independiente en el campeonato Le va a pegar a Agüero para descontar Para un final dramático Agüero ¡Gol! 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 De Independiente Agüero de penal El final se nos viene en 30 minutos Ahora Banfield le gana Independiente por 2 a 1 No quiso sutilezas esta vez Agüero Aprendiendo lo que había sucedido En el último penal que había ejecutado Aquí le da fuerte, duro, seco, bajo Al medio Mirando fijamente a Lucchetti Para ver como reaccionaba el arquero Y define Y ahora Está caído Liv Está caído Liv Está caído Liv Está caído Liv Y el árbitro todavía no lo advirtió Tanto tirado Está caído el técnico de Banfield Ahí lo están ayudando a reincorporarse a Liv Está muy mareado Está muy mareado No se puede tener en pie El partido no va más, señores Se terminó el partido Es un pequeño partido ¡Gracias!